Tenemos en nuestra pantalla de QTU lo que es la plataforma completa. Evidentemente todo esto lo podemos ver en nuestro dispositivo, que va a ser más cómodo, pero lo podemos ver en la pantalla de Internet. Tenemos las últimas recetas. Esto lo puedo ver yo desde mi móvil. Desde tu móvil o cualquier dispositivo. Nuria, es más, tu propia cuenta puede estar en el móvil tuyo, en el de tu pareja, en el ordenador, en la tablet. Te lo puedes descargar en el dispositivo. ¿Tiene algún cópice el tuyo? La plataforma, lo que es la plataforma en sí, con el libro integrado para poder cocinar de manera guiada, es totalmente gratuita. Lo que es la suscripción a las recetas, sí tiene una cuota anual. Actualmente de 48 años al año. Cuando el cliente decide comprar TMSI, la empresa le da 6 meses gratis para que conozca la plataforma. Y ya luego, posteriormente, el propio cliente decide lo que os iba explicando. El cliente en esos 6 meses va a tener la oportunidad de ver si luego quiere continuar o no con su suscripción a Pupidou. Si ve que es un servicio práctico que le saca partido, pues pagará su cuota anual. Si no lo ve oportuno, no está obligado en ningún momento. Pero yo siempre lo suelo decir, una vez que conocemos a Pupidou en el TMSI, es el gran aliado de nuestro producto. Y una pregunta, ¿es cierto que es un tipo Netflix que lo podemos compartir? No se debe de compartir, Nuria. A ver, te cuento. La cuenta es individual, ¿vale? Es verdad que date cuenta que todo lo que tú hagas, tú lo vas a ir plasmando en tu plataforma. Si te haces carpetas, si te organizas un menú, ¿vale? Si yo, por ejemplo, que soy de Organizarme la semana, me pongo mi planificador y comparto la plataforma con mi hermana, resulta que mi planificador se va a mezclar con el de mi hermana. Entonces, sinceramente, la plataforma es individual. Que luego haya personas que lo compartan, bueno, pues eso es como todo. Pero no es una cuenta abierta para compartir, es una cuenta individual, ¿vale? Bueno, Nuria, pues para contestar a tu pregunta, vamos a entrar en Pupidou, en nuestra plataforma, que estás interesada en Cocina para Bebé. Vamos a cambiar de recetas, ¿vale? Pinchamos y nos vamos a ir a colecciones. Una vez que pinchemos colecciones, nos va a salir el total de colecciones que tiene nuestra plataforma, que ahora mismo es de 775. ¿A qué se refiere con colecciones? Pues colecciones son libros, recetas, recetarios, perdón, que suelen tener entre 10, 20 recetas, 20 y pocas, y las revistas de todos los meses. Cada 15 días se carga un recetario nuevo, todos los meses se carga la revista mensual, enero, febrero, marzo, abril, y los libros, evidentemente, conforme van saliendo. No tienen fecha, puede ser cada dos meses, cada tres, cada cuatro. Si yo quiero hacer una búsqueda específica, pues le doy aquí, y en tu caso, por ejemplo, pondría Bebé. Y nos va a salir, pues, todas las colecciones que tengamos de comida de bebé. Pues ahora mismo tenemos el libro de bebé, de alimentación saludable, y todos los recetarios y recetas, ¿vale? Revistas que tienen comidas o recetas para bebé. Perfecto. Entonces, si tú pinchas, por ejemplo, el libro de bebé, se te despliega, y vas a tener, bueno, vamos a echar para detrás, pues, todas las recetas específicas para tu bebé. ¿Ven? Papillas de fruta, papillas de cereales, postres, las cremas de verduras, los patitos. Siempre se ve el tiempo que tarda, todo. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, vamos a hacerle una papillita de fruta, ¿vale? Pues, al darle aquí, veo que en solo 10 minutos tendría lo que es la papilla, ¿vale? Luego aquí, por supuesto, tenemos los ingredientes. Y la receta escrita. Y la elaboración de la receta. Ok. Podremos sustituir también ciertos ingredientes, siempre que el bebé los pueda tolerar. Por ejemplo, si no le gusta la zanahoria, pues, cualquier otra verdura que vive en ese tiempo o en ese proceso pueda comer. Y, bueno, los patitos, por ejemplo, pues, salen también ideales, porque ponemos en el vaso lleno de verdura, por supuesto, con la verdura que el bebé pueda comer, y en el recipiente Varoma hacemos tres reparticiones. En papel film transparente ponemos una pieza de pescado, una pieza de ternera y una pieza de pollo. Cuando termina en 25 minutos nuestra cocción de verdura, parto en tres veces, incorporo cada pieza y te salen cuatro potitos de pescado, cuatro de pollo y cuatro de ternera. Es decir, te salen 12 potitos variados en un único tiempo. Lo metes en tanquitos de cristal y demás. Te soluciona la verdad, bueno, en tu caso, pues, te va a solucionar la comida de tu bebé, pero tengamos en cuenta que no soluciona cualquier tipo de alimentación. La persona que se esté cuidando, la persona que quiera, por ejemplo, algo sin gluten, la persona que quiera comida sin colesterol. Eso te voy a preguntar, porque ahora viendo las colecciones he visto que hay, por ejemplo, de ramadán. Si yo, por ejemplo, estoy buscando comida para hacer deporte, comida para deportistas, también tienes... Pues igualmente, claro, vamos a guardar la receta, igualmente, vamos a entrar un poquito y... Vamos a entrar un poquito y en la búsqueda, pues, ponemos comida sana, por ejemplo, ¿vale? Es una de las palabras donde nos va a salir el recetario de comida para cuidarte. Y te van a salir, pues, todos los recetarios, ¿vale? De dieta, de comida sana, hay recetas solo proteínas, muffin, recetas sin azúcar, recetas de legumbres, es decir, ya dependiendo, evidentemente, de las necesidades que el deportista esté buscando. Muchos smoothies, muchos batidos de proteínas, sumos naturales y, por supuesto, la comida del día a día. Recetarios con arroz, recetarios con verduras, es decir, como estás viendo, es que es tan amplia, ¿vale? La búsqueda, da igual lo que busquemos, que tenemos material para todo tipo de cliente o de público, efectivamente. Exactamente. Si me gusta la repostería, por ejemplo, porque, bueno, me dedico a ello, me encanta. Y te pregunto, hablas hablando de repostería, repostería saludable, o sea, sería tan específico. Mira, vamos a buscar dentro de repostería, pues, fíjate, todo lo que tenemos. Tenemos libros completos, como un menú o dos, tenemos recetarios, ¿vale? Todos estos son los específicos de repostería, que no quiere decir que luego hayan más libros y más recetarios que dentro de su receta tengan algunas sueltas de repostería. Entonces, si ponemos postre, también nos cambia la búsqueda, es decir, es tan amplio que es cuestión de, poco a poco, ir buscando, ir echando, bueno, mira, en postre tenemos otro tipo de repostería, como está viendo. Vale, porque yo, por ejemplo, en mi caso, mi marido no puede comer, o sea, no puede, no debe comer azúcar. Vale, pues, mira, dentro de postres, pero mira, vamos a hacer una cosa, entonces me voy a ir a recetas, ¿vale? Y dentro de recetas que tenemos aquí, todas las recetas que tendrían, en este caso postres, me voy a ir a filtros. Y dentro de filtros, en ingredientes, voy a poner menos, a ver si yo lo sé, me voy a ir, azúcar. En este caso, tu marido, ¿vale? No puede tomar azúcar. Y nos van a salir los postres. Y ahora te salen, pues, las recetas que tienen, edulcorante, o sacarina, o cualquier otra cosa que no lleva los azúcar refinada. Perfecto, me encanta. Igualmente, puedes decir, sin grasa, sin un ingrediente. Por ejemplo, yo quiero un arroz sin calabacín, porque detecto el calabacín, es decir, poniéndole menos, perdona, un signo, menos o más, ¿vale? Si tú pones menos calabacín, efectivamente. ¿Y si pongo más? Si pones más, te sale, ¿vale? Vale, vale. Entonces, lo importante es buscar por recetas, porque dentro, sí, es que es, bueno, es un mundo, ¿eh? Es cuestión de ponerte a investigar, investigar.